Como siempre estoy ausente y por ende me quedo en Depende del tiempo en el que intente tenerte Hoy manos vacías y en días heridas provocas detente Preguntas, contesto, mentiras sobre esto Que el puesto querido lo siento Está ocupado, mejor siéntate atrás Que el tiempo perdido no volverá jamás Hay más de mil maneras de decirlo De pensarlo, no sé, dos mil de maldecirlo Y qué bello que la oscuridad en una persona Te haga darte cuenta que te equivocas Y no faltará mucho para saberlo Que entre quererlo y tenerlo todo es incierto Que entre voltear la moneda a la trampa invocas Que entre mi boca y tu boca ya nada es cierto Y que, que nuestras manos no se toquen Y que, que tu piel con la mía se quema Y que, que muestras actos que provoquen Y que, que tu hielo arraña mi estera Y que, que nuestras manos no se toquen Y que, que tu piel con la mía se quema Y que, que muestras actos que provoquen Y que, y que, y que Si hoy daré el último paso Si no hay fracaso es más O caso cerrado Paso, de lado y llano Quedo en un lago esbasto Y me rompo en llanto En un pantano encontré recuerdos falsos Productos de mi mente Ven conmigo, encuéntralos Si lo haces antes de que esté fuera Comparto un pacto de mil años contigo aunque muera Y que, que nuestras manos no se toquen Y que, que tu piel con la mía se quema Y que, que muestras actos que provoquen Y que, que tu hielo arraña mi estera Y que, que nuestras manos no se toquen Y que, que tu piel con la mía se quema Y que, que muestras actos que provoquen Y que, y que, y que Tómalo todo o déjalo En mi alma quieres tratar Inténtalo y verás que no es un juego de azar Es mi vida entera y jamás podré perdonar Que te la quieras jugar a escondidas Te reto y tiras la máscara de la verdad Y migas me dejas como guía Te creías Hansel pero Gretel siente Que no es suficiente y entre dientes mientes En siete días ya no me trago tus mentiras Dime que pensabas que te quería Pues sí, y triste fui mi fin Al fin no cabe con tanta maldita gira Me inspira saber que respiras en mi cuello Pero solo es una fantasía entre sueños Que ahora solamente miran que luego Me quedo solo con mi sombra y platico sobre ello Y que, que nuestras manos no se toquen Y que, que tu piel con la mía se quema Y que, que muestras actos que provoquen Y que, que tu hierba ya me estén Y que, que nuestras manos no se toquen Y que, que tu piel con la mía se quema Y que, que muestras actos que provoquen Y que, que, que tu piel con la mía se queme Gracias por ver el video.